Hola, yo soy María Fernanda Heredia y voy a compartir con ustedes la lectura de un fragmento del libro Cuando despierte el viento, publicado por lo que leo en su colección juvenil. Capítulo 1 Aquella mañana, las palabras que con frecuencia servían para definirla, rara, solitaria, obstinada, parecieron diluirse en la memoria de los demás como si nunca hubiesen existido. En cuestión de minutos, fueron reemplazadas por cuatro palabras, lo suficientemente rotundas como para no dejar espacio a ninguna más. Josefina es una salvaje. Era la hora de la salida y todos caminaban hacia los autobuses para volver a casa. En un pequeño patio junto a la portería estaba Oso, el cachorro que tres meses atrás había sido abandonado en la puerta del colegio y que se había convertido en el consentido de todos. Hacía frío, lloviznaba y quizá por eso al hijo de la portera se le había ocurrido vestir a su mascota con una camiseta, la de su equipo favorito. Al pasar por ahí, Josefina vio un grupo de chicos rodeando a Oso y escuchó una discusión. Se acercó justo el momento en el que uno de ellos le daba un puntapié al cachorro mientras el hijo de la portera sollozaba y le pedía que no le hiciera daño. Entonces no vuelvas a ponerle la camiseta de ese equipo de porquería, le respondió el grandulón con actitud déspota. Josefina corrió, se enfrentó al agresor y le gritó que no volviera a acercarse ni al niño ni al cachorro. No te metas en donde no te han llamado si no quieres que... ¿Qué, qué? ¿A mí también me vas a golpear? No me asustas, le contestó Josefina tratando de disimular su miedo. No me provoques, que puedo olvidarme que eres una chica y darte tu merecido. Atrévete, cobarde. Josefina a sus 16 años era alta y delgada, pero tenía brazos fuertes. Miró a su oponente y aunque sentía el corazón acelerado por los nervios, supo que el miedo era un lujo que en ese momento no se podía dar. Algunos alumnos que percibieron la bronca que se avecinaba se acercaron curiosos a ver cómo terminaba el espectáculo. El muchacho, turbado ante una Josefina desafiante que amenazaba con hacerle quedar en ridículo, la miró con atención y pareció reconocerla. Pero miren nada más quién es la salvadora del perro mugroso. ¿Vienes a dártelas de digna tú? ¿Acaso no eres la hermana de esa tipa? ¿La que se metió en un escándalo con varios hombres hace años? Josefina sintió que perdía el equilibrio. Cállate, cierra la boca, no te permito que... No necesito que me permitas nada. Sé quién eres. Mi primo conocía bien a tu hermana. Demasiado bien, diría yo. De seguro eres igual de resbalosa que esa zorra. Josefina no pensó. Josefina no alcanzó a calibrar las consecuencias. Josefina sintió por primera vez que podía caerle a golpes a ese dolor. A ese monstruo que la había atormentado en silencio durante años. El rostro de aquel chico se convirtió como por arte de magia en el rostro de su pesadilla. No permitiría que nadie hablara así de Ana Luisa. Y por eso se abalanzó con todas sus fuerzas. Logró tumbar al muchacho. Se sentó encima de él y comenzó a darle un puñetazo tras otro desbordada de dolor e indignación. Nunca más, le gritaba con las palabras entrecortadas mientras lo veía sangrando. Nunca más vuelvas a hablar así de ella. Ya ni siquiera escuchaba las voces y los gritos a su alrededor de los que animaban morbosos el espectáculo y de los que le pedían que se detuviera. Fueron necesarias dos personas y un esfuerzo físico inusual para lograr sujetarla y levantarla. Josefina parecía una máquina cuyos brazos mecánicos no querían frenar la paliza. Consiguió en apartarla y solo entonces ella se dio cuenta de lo que había hecho. El muchacho tenía la nariz rota, el labio partido, una hemorragia que no cesaba y un hematoma oscuro que le cerraba el ojo derecho. Una persona apuntaba hacia ella con un teléfono móvil. La morbosa afición a registrarlo todo, desde una hamburguesa con papas fritas hasta una pelea sangriente en la escuela. Uno de los maestros que había intervenido para separarlo se quedó con el joven que seguía sangrando en el piso, mientras que la otra maestra acompañó a Josefina a la calle para que tomara un taxi. ¿Pero qué has hecho? ¡Qué barbaridad, niña! ¡Tú no eres así, por Dios! Él me provocó. Es un miserable. La profesora abrió la puerta del taxi, le pagó por adelantado al conductor y visiblemente preocupada le dijo, Vete a tu casa. Mañana ya se verá. Al día siguiente fue expulsada sin posibilidad de que su caso fuera revisado. Con tal de librarse de ella y ante el riesgo de que el colegio fuese demandado ante los tribunales por parte de los padres del muchacho herido, el padre de Josefina fue avisado de que le entregarían los documentos de su hija con el pase de año certificado y ninguna referencia al acto violento que ella había protagonizado. No queremos perjudicarla en su búsqueda de otro colegio, pero tampoco queremos que regrese. Que se vaya. Que se vaya hoy mismo. Gracias.